Hola y bienvenidos a la primera edición de IWanaby de Concha tu madre Un juego diseñado por mi En el cual os voy a enseñar como pasarlo Los controles son los mismos que en el IWanaby de Guy Para cargar la partida se pulsa F3 Y vamos a jugar Y acabamos de matarnos, muy bien Ahí no ¿Veis? Muy bien Como veis este juego está hecho en homenaje a Bardock Un gran gamer Y aquí había uno Mierda Vale Se suponía que estaba ahí Uy Siguiente nivel Guardamos Como veis se puede pasar por aquí Se está hecho para que pueda guardar en cualquier momento Momento Ahí hay un cuadrado secreto Bueno un cuadrado Invi... Mierda 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 Espinas Porque como veis Bien, llegamos aquí Y onda Sorpresa, no se puede Muy bien Casi, muero Mierda Uy, casi muero Ya habéis visto Hay un cuadrado No sólido Hombre, si queréis podéis evitarlo Pero no es fácil Bueno, no es fácil, no, es que No es lo suyo Mierda Con pan Joder Os recuerdo que estoy jugando En En la versión Fácil del juego Cuando termine el juego Haré la mierda Haré la versión difícil Mierda Le di a A la Z En vez de Agh Muy bien Ahora seguro Que muero aquí Mucho cuidado Con esa espina Vale Me acabo de levantar La cabeza Contra esa espina Mierda 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 Me parece que después de jugar a mi juego Le he cogido ya Práctica a la Iguanabideguy Guardamos Y creo recordar Era la tercera espina Mierda Bien Ya sé que hay una Aquí Y otra Aquí Y Otra justamente aquí Y ahí Como veis No va Hay que caer abajo Joder Guardamos Ahí te caes Mierda Si son cuadrados Invisibles Ese save No estaría en la versión Difícil Guardamos Acá Y Caemos acá Y Guardamos Muy bien Vale Y nos morimos Ahí Y esto Se asegura Que no se puede hacer En la versión fácil Y Pasamos Pasamos por acá Pasamos por acá Muy bien Me lo paso a la primera Ok Morimos Acá Así que Muy bien Y exactamente Había algo Ahí Muy bien Y Y ¿Dónde más? Acá Había Sí Aquí hay uno Guardamos acá Y aquí También hay otro Acá hay otro Y Muy bien Y aquí nos enfrentaremos Al primer jefe Cogemos el ascensor Cuadrado Punticular Y Guardamos Te creíais que iba a ser Todo tan fácil Intentad que no reviente La mierda Guardaré acá Y Este jefe Tiene 12 puntos De vida Si le Disparo 12 veces Morirá Venga Mierda Sí A ver Que se le Disparaba Y Pasa por ahí Vale Por ahí También pasaba Mierda 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 Cosas Pulpo Diabólico Del mal Ah Casi Joder Sí Ah Casi Mierda Muere Muere Pero por qué no muere Ahora Perfecto Esa Pina Se derrota Y Guardamos Acá Bueno Voy a dejar La versión Del video Hasta acá Y Hasta la próxima